Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que les traigo. En esta ocasión, los amigos de TrueFree nos mandaron estos audífonos que son los 01. Unos audífonos de tipo conducción ósea, pero no son conducción ósea, se les llama fuera del oído, algo así. Los nombra la empresa. Están bastante, bastante padres y suenan muy, pero muy bien. Yo ya los estuve probando un par de días y la verdad es que están excelentes por su precio, por su calidad. Por su diseño, por su calidad de materiales también. Siento que están más que excelente y que son audífonos muy, pero muy buenos, que te van a gustar tanto a ti como a toda la gente que los usa. Para hacer ejercicio en gym o fuera en el aire libre, en bicicleta o en cosas así, están de maravilla este tipo de audífonos. Prometen bastante, aparte por ahorita están en Amazon en $800 pesos creo. Siento que no van a encontrar algo de esta calidad a ese precio. Con este tipo de diseño, los de este tipo de diseño superan $2000 pesos casi siempre. Estos están en ese precio, son individuales, trabajan muy bien y tienen una calidad de audio muy, pero muy buena. Ahorita ustedes al final del video, después del unboxing, van a ver un clip grabado con los micrófonos de estos audífonos que la verdad están excelentes. Ahorita aquí estoy grabando yo con lo que viene a ser el micrófono, ok. Y ahorita van ustedes a ver al final del video un clip grabado con los audífonos de estos, con el micrófono de estos audífonos para que ustedes vean la calidad de audio que podrían tener en llamadas, ok. Están excelentes, ya saben, Free Free 01, unos audífonos muy, pero muy buenos y baratos. Se los recomiendo, les dejo un enlace de compra en la descripción por si quieren ir a comprarlos. Y ya saben que se pueden suscribir, darle manita arriba al video si les gustó, compartirlo y hasta la próxima. Quédense con el unboxing. Bueno amigos, como les dije al inicio del video, True Free nos mandó estos audífonos que son de una muy buena calidad para que uses en tus deportes. Voy a quitarles primero que nada su plástico protector para evitar reflejos ante la cámara para que ustedes puedan verlos mejor, tanto las características que nos ofrecen el producto en su empaque. Estos audífonos son de fuera del oído. Ya he tenido por ahí unos soundpits de este tipo de diseño, pero completo. Estos son individuales y traen estuche de carga, obviamente. Como pueden ver aquí en su empaque, nos dice los divers que son 45 horas de música y que traen dual micrófono con cancelación de ruido. Y por atrás, también nos da otras ciertas características, como por ejemplo, que son de 60 miliamperes cada audífono y 700 miliamperes la caja. Ok, es Bluetooth 5.3, muy pero muy estable y tiene 10 metros de distancia. Siento que son las características que más importan en este producto. Lo sacamos aquí de su estuche, de su empaque. Recuerden que son los Free01, por si los quieren adquirir, ya saben, enlace en la descripción. Vienen muy bien presentaditos, como pueden ver. Aquí traen esta pequeña hojita, donde nos dice que pueden descargar una aplicación. Que ahí me imagino que puedes monitorear ciertos parámetros del dispositivo. Voy a instalarla por acá, para que ustedes vean que trae. Ya la estamos buscando. Aquí está. Ahorita que se instale, ya regreso con ustedes. Para que la vean. Más que nada, para que vean la aplicación. Aquí viene una cajita. Que me imagino lo que trae. Algún cable de carga y nada más. Efectivamente, es lo único que viene. Un cable de carga de USB-A a USB-C. Es lo que viene en esta pequeña caja. Yo nunca uso los cables que vienen en la caja. Porque prácticamente ya todos tenemos todo tipo C. Sacamos. Y por acá viene su manual de usuario. Que pues me imagino que tampoco es algo que ocupemos ver. Porque pues ya todos sabemos cómo vincular este tipo de productos. Cómo monitorearlos y cómo usarlos. El estuche es un estuche grande. Déjenme decirles. Es un estuche grande. Aquí tengo mi Zompit que uso diario. Y vean la diferencia de tamaño de estuche. Es un estuche bastante grande. Sin embargo, es ligero. Por acá tiene su entrada tipo C azul. No me hagan mucho caso. Pero creo que esta marca es algo que ver con Zompit. Aquí pueden verlos. La verdad se ven bastante bien. Déjenme decirles eso. Vamos a ver si son como esos audífonos. Que se conectan. Con simplemente sacarlos del estuche. A ver si los encuentra de esa manera. O no. Ahorita por aquí se va a ver. O si tienes que sacarlos. Para. Para que los busquen. No sé. Probablemente sí. Tengas que sacarlos. Para que los encuentren. Y sí. Los tienes que como que sacar. Que se conecten entre ellos. Me imagino. Y una vez que hagan eso. Ya los vas a poder. Encontrar. Vamos a ver si por acá los encuentra. O algo así. Están bastante bonitos. La verdad. Déjenme decirles eso. Sí. Ahí ya los prendí. Los tienes que presionar. Recuerden eso. Tienen que presionar. Aquí. Tienen algo táctil. Presionas. Y se van a vincular. Se van a prender. Y ya se van a vincular. Entre ellos. Y ya después. Me imagino. Que. Los encuentras en el dispositivo. Chistosamente acá. No encuentran nada. Ahí como pueden ver. Ya prendieron. Ahí ya están los LEDs. Y por acá. Ya los encontró también en el dispositivo. Son esos. Le damos vincular. Vinculamos. Y pues ahí ya los encontró. Ya sale conectado. Siguen unos pequeños LEDs encendidos. Que no sé si. Así se vayan a mantener siempre. Y vamos a abrir la aplicación. Para ver. Si. Voy a iniciar sesión en la aplicación. Y voy a dar regreso con ustedes. Bueno. Ya inicié. Le damos conexión. Permitir. Ahí los está buscando. Ya en la misma aplicación. Ya los encontró. Y por aquí puedes controlar también ciertas. Funciones de lo que vienen a ser los audífonos. Ok. Función de audiculares. Función de audífonos. Tiene 73 por ciento y 71. Conectividad de dos dispositivos. Deshabilitar el toque. Modo juego. Toque personalizado. Adaptado. Igualado. Y son los que puedes configurar prácticamente nada más. El interruptor de voz nada más está en inglés, chino y alemán. Biblioteca de ruido blanco. Aquí puedes acomodar tú. Todo eso. Está bastante, bastante bien. Se ve prometedor. Pero siento que le hace falta algo. Y pensé que tú podías. Como tener la cancelación. Les voy a hacer una pequeña reseña ahorita. Para que ustedes me digan. Bueno, más que nada para yo decirles qué tal se escuchan. Y ahorita regreso con ustedes. Déjenme decirles la verdad. Automáticamente. La verdad. Es que. Sí trabajan bien. Se escuchan bastante bien. Siento que por el tipo de audífono que es. Se escuchan bastante bien. Son cómodos. Y como pueden ver. Si ustedes presionan. Hace ciertas características. Que no te imaginas. Que va a ser el audífono. Ok. En el botón táctil. Es cuestión de hallarte un poco con ellos. Pero. Están bastante, bastante bien. Están cómodos. Son audífonos cómodos. Y que prometen. Y prometen bastante. Ok. Son audífonos. Que sin duda alguna. Están para todos. Pues déjenme decirles. Como conclusiones finales. Es que. Bueno. No finales. Porque ya después les traeré un. Les mostraré unos clips. Que grabé ya con ellos en la calle. En el uso diario. Como haciendo ejercicio con ellos. Yo hago ciclismo. Y los probaré. Los pondré a prueba. Para ver si funciona. En esas circunstancias. Y. Ya les mostraré ahí en adelante. En unos clips. La calidad es muy buena del audio. Se escuchan bastante bien. Son cómodos. En lo poco que los usé. Las canciones que escuché. Y algo que noté ahorita. Es que. Al menos yo. No pude apagarlos. Pero. Una vez ya puestos en la caja. Siguen sonando la música. Pero ya cuando cierras el estuche. Automáticamente. Se apagan. Ok. Abre el estuche. Y se conectan al último dispositivo. Conectado. Como pueden ver ahorita. Aquí está sonando. La música en mi celular. Y como pueden ver. Están. El bluetooth apagado. Si yo abro el estuche. Se van a conectar. Ahí como pueden ver. Ya conectaron. O sea. Aquí ustedes pueden ver. En pantalla. Cierro. Y ahorita. Y ahorita se desconectan. No es tan rápido. Pero. Lo hacen. Eso se me hizo muy. Pero muy cómodo. Se los recomiendo. Por su precio. Sin duda alguna. Son unos verdaderos. Calidad y precio. Les dejo el enlace. En la descripción. Por si les interesa comprarlos. Ya saben. Como les dije. Quédense a ver los siguientes clips. Donde los pongo a prueba. En el uso diario. Ok. Hasta la próxima. Bye. Bueno amigos. Aquí yo ya los traigo puestos. Como pueden ver los audífonos. Aquí está su estuche. Como les dije. En el video. Al principio. Los iba a probar yo. La verdad es que. En audio. Se escuchan bastante. Bastante bien. Como ustedes están viendo ahorita. El video este. Que estoy grabando. Este clip. Está siendo totalmente grabado. Con estos audífonos. Ok. El audio. Ustedes así. Podrán escuchar las llamadas. En su teléfono. O cuando hagan llamadas. Así los podrán escuchar ustedes. Con esta calidad de audio. Que estos audífonos brindan. Ok. La calidad de música. Es buena. Siento yo. Aparte. Si le subes a un nivel considerado. Vas a escuchar muchísimo mejor. Obviamente. Pero también. Vas a escuchar tu exterior. Ya que como pueden ver. El audífono. No entra al oído. Queda por fuera. Y eso hace. Que. Puedas escuchar todo lo de tu exterior. Sin correr ningún peligro. Yo que practico ciclismo. La verdad es que. Estos audífonos. Están de maravilla. Yo he usado unos de Soundpeats. Que son completos. Pero de este estilo. Y la verdad es que ayudan bastante. Por eso estos ya ni los quise probar al aire libre. Porque dije. Aparte que no he tenido tiempo. Pero. Son prácticamente lo mismo. Simplemente individuales. Los módulos. Y con su estuche de carga. Que este si está un poco grande. Aquí tengo mis Soundpeats de uso diario. Y pueden ver ustedes. La diferencia. De estuche. Que está bastante. Bastante grande. ¿No? Pero sin importar eso. La calidad de los materiales. Es muy buena. Como les dije. Y la calidad de audio. También es muy buena. Ya saben amigos. Les dejo el enlace de compra. En la descripción. Por si quieren adquirir. Los Free Free 01. Y. Por ahí. Una sorpresita. Con el precio. Que les va a encantar el precio. La verdad. De estos audífonos. No van a encontrar algo mejor. De este tipo de app estilo. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Y hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!